... Permiso, señor sin prefecto, para dar inicio al desfile cívico patriótico, en honor al aniversario de nuestra comunidad campesina Chala Alta. Ok, muchas gracias. En primer lugar, estará ingresando la Policía Nacional de Perú, luego se viene nivel inicial. En primer lugar, Barrio Buenos Aires. Chala Nueva y luego Chala Alta. Luego... Bueno, tenemos una pequeña corrección. Disculpa el descanso, por favor. Primero ingresan nuestras autoridades locales y luego la Policía Nacional de Perú. Las autoridades, por favor, ubicarnos ya para poder participar en este desfile cívico. Bueno. Primero, entonces, la Policía, luego las autoridades. Y luego ya según el orden que editamos. De esta manera, vamos a iniciar el desfile cívico. Conmemorando el 83 aniversario de creación política de la comunidad campesina de Centro Poblado de Chala. Y ahora, vamos a ir con nosotros y la escolta de la Policía Nacional de Perú. Puerto San Palmas, amas y caballeros, corta los aplausos. Y gracias a la Policía Nacional de Perú, nuestros amigos de amor con turma. Muchas gracias. 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 Gracias por la participación activa. Gracias. 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 ¡Aquí son los novios! ¡Aquí son los novios señoritas! 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 ¡Lecos chico de visión! ¡Ferility whoき lose aniversaria es que te loologistas te licitada! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Losotros, Carlos老師, el primer Gloquestlei. ¡Gracias! ¡Voc prevention, COMO LOCK水 Лю нужно! ¡Gracias, avocen los otters de la Secretaría de Curial de Chana Vela! ...ny 20 aniversario con la congregados en la Seu candidato 26 de abril. ¡Congracias! Y Jorge Igrecio comemorándose fi Llora de Imbra Canteliú, makers professionals ...y acompañante de las vecinas del Centro Guadalos de Chana. La secundaria tutorial de Chalabra 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 a parte de la constitución de la comunidad y por aquí tenemos que ayudar a ser programado en Naciones Cacahualas en Naciones Cacahualas y lo vamos a apreciar el presidente de Defensa Civil en esta institución de 2016 de aquí en los primeros signos gracias por la participación a todas las amigas de nosotros en el batallón con las doctores estudiantes de la institución de la comunidad 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 y también que está el aniversario de este evento que el 21 es el aniversario y de la misma de la comunidad también el batallón de las señoritas nos podemos apreciar en estos momentos ¡Muchas gracias! ¡Dónde está la palma! ¡Dónde está la palma! ¡Dónde está la palma! ¡Dónde está el aniversario! ¡Dónde está la palma! 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 Gracias, chavinos. Gracias por dar realce, jóvenes, señores, integrantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Gracias al señor representante, que son nosotros, dando realce a este gran acontecimiento del aniversario de la Comunidad Mexicana de Hichara. Gracias. Gracias a nosotros, el Comité de Inglaterra y los Garrios de nuestra Comunidad Mexicana de Hichara. La Comunidad Mexicana de Hichara y los Garrios de nuestra Comunidad Mexicana. En el barrio, señoritas, en el traje típico de nuestro barrio de la Comunidad. Muchas gracias, muchas gracias. La Comunidad Mexicana de Hichara y los Garrios de nuestra Comunidad Mexicana. Gracias a nosotros, el Comunidad Mexicana. Gracias a ustedes, el Estadio de la Comunidad Mexicana. Muchas gracias. 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 ...en ese bonito aniversario. ¡Muchas gracias a nuestros amigos! ¡Tres sabores que se vieron el transporte!